Hola, queridos alumnos. Espero que estéis disfrutando de vuestro encierro tanto como yo. Hoy, que es domingo, me he tomado un poco de tiempo, porque no lo tengo, y he aprovechado para disfrazar un poco, sacar a Tarker de paseo, y además... ¡Chomp! Jugar con un arco que tiene mi hija, de caza, de juguete. Entonces, pues, ¿por qué me ha dado por ahí? Pues porque no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez, pero yo sí me he preguntado muchas veces ¿a quién se le ocurriría eso de frotar un haz de mechas de pelo de caballo argentino negro rizado? Bueno, negro no tiene por qué ser. Rubio. Con unas cuerdas para que suene. ¿A quién se le ocurriría eso? Pues a alguien se le ocurrió. Alguien se le ocurrió, y ni más ni menos que fue, parece ser que en la India, hace unos 3.000 años, e inventaron un arco de este estilo. Por lo visto, esos primeros arcos se hacían como una caña de bambú y un haz de hojas de palmera. Me imagino que a las hojas de palmera la juntarían con algo para que fuera pegajoso. Entonces, esto no tengo ni idea de cómo lo han averiguado, pero dicen que es así. Y la verdad es que me he tomado la molestia de untar este maravilloso arco con resina, su cuerda de nylon, supongo que es una cuerda de guitarra de nylon, en este arco de caza de juguete. ¿Y sí? ¿Adivináis lo que va a pasar? Pues sí. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, qué alto lo he puesto a la cámara! ¿Suena? Y teniendo en cuenta que es un arco de caza de juguete, o hasta podemos decir que es un adaptante. Bueno. Entonces, ¿cómo es que, partiendo de un arco como este, que servía para cazar y para hacer música, pues hemos acabado con un arco como este, mucho más moderno, pero no solamente sirve para hacer música. Bueno, pues, o porque se pueden hacer música mejor. Tiene una serie de avances, tiene el avance del tornillo y la cremallera que permite la movilidad de la nuez, para que la mecha se pueda tensar más o menos conforme la nuez va hacia atrás o hacia adelante. Tiene el punto de equilibrio determinado con precisión a unos 18 centímetros de la nuez. Tiene un peso establecido entre 79 y 81 gramos, no va a pesar 100, no va a pesar 40. Pero lo más, lo más, lo más innovador de todo es la forma de la bala. ¿Y por qué? Pues, he aquí, que me he inventado, me he inventado yo solo, una pizarra digital. Es muy digital esta pizarra. Última tecnología, extraplana, la batería dura una barbaridad. Vamos, años y años y años. Y en ella, he cargado la imagen de un arco antiguo, un arco moderno. Entonces, cuando tocamos el arco antiguo, en un instrumento antiguo, que tendrá unas cuerdas de tripa montadas, no es broma, se utilizaban cuerdas de tripa, suena bastante fuerte, pero, pues sí, es lo que había. Entonces, esas cuerdas de tripa que eran mucho más flexibles que las cuerdas actuales, metálicas, pero mucho más delicadas. Entonces, un arco, con un arco como este, no puedes presionar demasiado contra las cuerdas. Si con este arco decimos que hay que presionar poco, pues con este menos. Pero aún así, con ese poquito de presión que uno ejerce contra la cuerda para que se adhiera al arco y la pueda arrastrar y mover, la cuerda que es elástica lo que quiere es quedarse completamente recta, como estaba. Pues cuando el arco la empuja hacia abajo, la cuerda empuja hacia arriba. Al empujar hacia arriba hace que, a ver, que esto es como peinarse con la mano izquierda, hace que las puntas del arco se acerquen. Y al acercarse, como hay menos distancia, pues la mecha pierde tensión. Por lo tanto, cuanto más aprieto contra la cuerda, más fofa se me queda la mecha de crines. Comportamiento extraño, ¿no? Con un arco moderno, pues es parecido. Podemos utilizar cuerda de tripa, si tenemos dinero para comprarlas al ritmo que hay que comprarlas, o utilizar cuerdas metálicas. Y en este caso, pues sí, aguantan un poquito más de tensión. Bueno, aguantan mucho más tensión. Lo único que sucede es que si apretamos mucho, no suenan bien. O no suenan directamente, pero no las vamos a partir por apretar con el arco. Y de igual forma, la cuerda, que es elástica, lo que quiere es estar recta. Cuando yo aprieto contra ella con el arco, la cuerda aprieta contra el arco hacia arriba. Y al ejercer presión sobre la mecha, pues las puntas del arco también intentan acercarse. ¿Y esta vez qué es lo que pasa cuando intentan acercarse? Pues que esta vez la vara está curvada al revés. Y tirar de las puntas, que no encuentro el sitio, de las puntas hacia adentro, hace que la vara de estar curva se enderece. Y al enderezarse, las puntas se separan. No sé si lo veis, ahora lo vamos a probar un poquito con los dos arcos. Y, claro, al separarse más las puntas, aumenta la tensión en la mecha. Vamos a verlo. Pues efectivamente, si yo, aquí que se ve, si yo junto las puntas del arco, la cuerda se queda fofa. Os podéis fabricar un bajo con el palo de una escoba, un cubo y una cuerda, pero eso no viene a cuento. En cambio, con este arco, cuando yo presione hacia adentro y tire de las puntas hacia adentro, la vara se tiene que poner recta. Y efectivamente, cuando la vara se pone recta, las crines no se quedan más blandas. Se endurece. Espero que os resulte curioso.